Hola, Barrio Chino. Hola comunidad, ¿y tú? La verdad es que hace muchos años que no vengo al Barrio Chino. Sentía que quería experimentar cosas nuevas acá. No voy a estar sola, me van a acompañar dos personas que hago mucho. Empecemos. A ver qué. Ya de la entrada me gusta. ¿De dónde estoy? Encontré un puente tan muy precioso del Barrio Chino. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Oh! ¡No me pagaron! Sí, intentamos entrar a Tinanco y hay fila para entrar a Tinanco. Así que estamos yendo al local de enfrente. Yo bloqueando todo, porque es la verdad. Pero dice Yano que en la época que ella venía, no había que hacer cola. Había gente, quilombo, todo. Pero, bueno, nos mudamos del local. El placer es de ver de todas las comunidades, de todos los países, porque Silvia Jaru conoce un poco de la cultura. Genial. La estaba boblogeando. Ay, esto es un plástico. Esto, esto, siento que es un plástico. Esto es un país que vayas, un país que encontrarás. ¿Verdad? Quiero, quiero que acá, alguien que se puede hablar chino, o que sea de China, me corromore que ya no está contando del 1 al 10 en chino, empezando ya. Y ahora es la hora de ir a ti, pero de ayer... Y después empezamos. ¡Mi amor! ¡Mi amor! Todos los condimentos que hay, esos que no los encontrás en ningún lado, están acá en el barrio chino. Todos. ¡Cali! Flores de ciruelo, arándano de nueve sistemas. ¿Qué? ¡Qué lindo! Mira, tiras de melón, ¿será? Sí, qué bueno eso del traductor. Pero me encanta que vos... La aplicación del traductor, camarita, te traduce todo. No agarré ningún producto especial de aquí. Esto no lo como hace mucho tiempo. Es un currón muy duro, se me van a romper los dientes, pero no importa, me encanta. No, llevaré ese y yo sí. ¿Vas a mi mamá? Llevo uno de estos. Sí, llevo esta, llevo esta. Llevamos de uva para probar, me gusta. Ah, esto es agua con gas, con sabor. Me encanta, saborizadas. Con gas, sparkling. Paraíso es esto para mí, eh. Paraíso. Un salto, un salto, un salto. Último piso y a comer con el team. En el barrio Chillo. En el barrio Chillo. La niña feliz. Dale que lo vamos a comer, nos vamos a comer, nos vamos a comer. ¡Vamos a ver! ¡Ay, qué melón favorito! ¡Ya sé! En un ratito lo buscamos. ¿Sabes lo que se llevó? Se llevó sus gomitas. ¿A quién salgo yo? ¿Sabes? Baloncina de chocolate. ¿Qué es eso? ¡No! El chocolate dentro de la cual que les va, yo te llevo. No, 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 no debo. No estás checando. No, no. Esto, esto, esto. Si no lo probaron y pueden probarlo, se lo recomiendo. Es fácil. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Yo me río y yo abro igual. O sea, soy la peor. Como que la copia mi mamá y yo abro así. ¡No fuimos! ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hay una esquina para almorzar. Que tiene como unos caquitos robots. Que te traen la comida a la pizza. ¿Los gusten? En serio. Tienes mecotes. ¡Los robots! Me hemos arribado al restaurante de la ULE. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias a la educación con una chiquita. A, B, C, D, E, F, G, H, I, I, I. O sea que, tu amor deberían dejar con la letra I. I, K, I, 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 I. Me gusta. ¡Dulce! Súper dulce. ¡Dulce! ¡Ay, la estoy sintando en cera que me encanta! ¡Si la sacaba! ¡Si la sacaba! ¡Ah, bueno, bueno! Está bueno, ¿verdad? Cercita, ¿no? Me encanta. Acabo de descubrir que viene con gomitas adentro. ¡Sí! ¡Sí! Acá trae como unas gomitas. ¡Mirá! ¡Proba! Para que me da un susto esto. ¡Ah! ¡Jeje! Sí tiene cositas. ¡Mmm! A ver, hay que probar, hay que probar. ¡A 7,50! ¿Por qué? ¡Proba! ¡Pero hay 18! ¡Te pasa nueve! ¿Te llegó una? ¡Sí! A ver. ¿Quieres probar? ¿Pero se las hacen en la boca para los pies? Hay algo como a ti, que es como un té, que viene con filotitas abajo. ¡Qué bello! ¡Qué bello! El señor me mirá con una cara de un soguio. ¡No! ¡Pará! Es como uva natural. No es gomita. Son como uvitas. ¿Puede ser que sea uva? No, yo no. Sí, sí, es como frita. No, pero más no puede ser un gomita. Creo. ¿Puedes dejarme otro antes? ¡Sí! ¡Claro! La comelada, es a lo unir. Está buena. ¡Ay, porque te vi la carita y dije! ¡Ay, no lo puedo! Siento que ya eso dejó la verdad muy alta. Sí, sí. Tendríamos que haber empezado por eso. No, pero está muy bien esto. Sí. No es como están juntos. No es como están juntos. Como decíamos antes, para las personas que no están dulceras, capas es bueno. Bueno, están recomendadas. ¡Wow! A ver, a ver. ¿Sí? Muy bueno. Está rico, ¿no? Bueno, bueno. Muy bien, ¿eh? Muy bien. No, igual le pasa nada porque está fuerte. No, no, no. Está bien caliente. Está bien, gracias. ¿No le pongo un poquito más? Ahora me sirvo más. Gracias. ¿Verdad? ¡Ay, qué rico! ¿Qué es eso? ¿Y antes de la mesa? Aquí estoy. ¿Qué es eso? ¡Mum! Gracias. ¡Gracias! ¡Ay! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy!